Miren lo que me llama mucho la atención de este malecón Es su pulcritud, de veras, en serio Qué bonito se siente ver que también en nuestro país Hay lugares pero perfectos en pulcritud La limpieza que hay, de veras que no le pide nada a nadie Y eso es lo que nosotros deberíamos documentar Y hacerles ver a las personas en general De que siempre nos venden que No, que en X país miren nada más que limpio está No, que miren que en X país Y como que siempre minimizándonos a nosotros los mexicanos Y como que no se me hace injusto Ni tampoco correcto Porque no están diciendo totalmente la verdad Porque yo les puedo asegurar Les puedo asegurar con conocimiento de causa Que si vamos a otros países Vamos a encontrar lugares sucios Vamos a encontrar indigencia Vamos a encontrar muchas cosas que Pues aparentemente no nos agradan ¿Verdad? Pero existen Y eso es lo que muchas veces Las personas no nos dicen Nos dicen que nosotros Somos las personas que no Que no calificamos para tener un modo de vida Este, correctamente Como el otro lado Y yo les puedo decir que sí Que sí, que sí calificamos Y no calificamos bajos Calificamos al 100 Como cualquier país Va a haber pobreza Va a haber indigencia Va a haber gente mala Va a haber gente buena Va a haber gente que se dedica al comercio Va a haber gente que Son empresarios grandes Empresarios chicos Lo que le llaman mini empresarios Hay de todo En todos lados Y este Y yo pues sí Eso los puedo decir Porque yo fui a Estados Unidos Y este Hay lugares que De verdad que Y lugares bonitos Como la Florida Que Que pues se ven Así por fuera También Pues bonitos Para Por no decirlo menos ¿Verdad? Pues la seguridad es muy grande Porque no puedes caminar Por sus calles Porque La gente de Que le llaman los mollos La gente de color Sin más ni más Sin conocer Te llegan y te golpean Te roban lo que tienes Y Y te dan de batazos O sea Entonces Como que Estados Unidos Sí es un país muy seguro También no lo es Entonces Así hay que decir las cosas Tal cual Hay que conocer Para saber Y cuando se sabe Hay que decir la verdad Y aquí Mero En México Encontramos cosas Muy bonitas Y que valen mucho La pena por conocer Me gustaría que un día Si tuvieran la oportunidad De visitar El puerto de Lázaro Cárdenas Aquí en Michoacán Lo hicieran Y van a ver que Se van a llevar Una agradable sorpresa Porque He tratado ahorita Con Algunas personas De aquí De la entidad Y la verdad Todo eso ha sido bien padre Te indican las cosas bien Fui a comer En un restaurancito Se portaron muy amable La comida No es muy cara Y este Pues todo Todo dentro De lo normal Hasta ahorita Va de 10 Aquí En Lázaro Cárdenas Michoacán Vamos a ver Que más encontramos Espero que les guste Este video ¡Gracias!